Vimos el fin de semana, se vienen en las próximas horas, por supuesto, porque está Rafa Venegas desde Independencia, porque se viene el balance de la operación Nuevo Amanecer de los Trinitarios, que tuvimos más antecedentes el fin de semana, pero más de 50 detenidos en una investigación larga que la veíamos y tú nos la mostrabas el día viernes en ese operativo que se realizaba en una de las tomas, Rafa. Sí, ya en instantes, buenos días, buenos días a todos. En instantes, en segundos, a ver, estoy mirando, se va a mostrar por primera vez lo obtenido en estas incautaciones múltiples en diferentes comunas, 17 comunas en que trabajó la Policía de Investigaciones y en exactamente poco más de 15 minutos vamos a ver qué se sacó, qué se recuperó, qué cosas dan indicios de esta banda de los Trinitarios que se encontró en Chile, que operaba en Chile o que hasta este momento estaba operando. El sábado, además, hubo un detalle, se detuvo a uno de los líderes, líderes económicos de la banda y quiero mostrarles lo que acá en Cuartel de Independencia se está preparando, se está alistando la muestra de estos elementos. Y aquí es donde vamos a conocer por qué es tan importante lo que vamos a ver en los próximos momentos, porque hablamos de uno de los delitos que abarca la asociación ilícita, o sea, un montón de elementos que podrían estar vinculando a los, recordemos, 56 detenidos, mañana van a ser formalizados 42 de ellos, y además todo lo que fue el sábado fue en una audiencia secreta. Le voy a pedir a nuestro camarógrafo que se ponga un poquito más a la derecha porque van ingresando vehículos, en los próximos momentos llega su secretario del Interior, Manuel Monsalve, y además todo el personal de la PDI. Recordemos que aquí estamos hablando de un trabajo multidisciplinario, donde estuvo personal de, por ejemplo, Migraciones, MT0, Brigada de Reacción Táctica, Brigada de Estrenamiento Carino, además de homicidios, todos ellos llegaron a 17 comunas durante el día viernes y que durante los próximos momentos nos van a mostrar el resultado de esa indagatoria. Los trinitarios están en Chile, es lo que vamos a ver. La siguiente nota que a continuación nos permite ver detalles. Sabemos que Eduardo Labarca tiene mucha información, sabemos que acá vamos a tener lo relevante, lo que puede significar para muchas familias el que una banda internacional que está en Chile hubiera sido terminada, hubiera sido desarticulada. Todo eso y más en la nota siguiente para saber cómo los trinitarios en Chile operaban y cómo es el resultado de este tremendo operativo policial que ocurrió el día viernes. Narcotráfico, armas de grueso calibre, homicidios, secuestro y robo son algunos de los delitos que defina la peligrosa banda criminal Los Trinitarios y que generó uno de los operativos más grandes del país. Cerca de las 9 de la mañana del viernes 5 de abril y más de mil efectivos de la policía de investigaciones se desplegaron por 17 comunas de la región metropolitana con orden de entrada y registro en más de 120 domicilios donde esta agrupación tendría presencia. Su centro de operaciones, ni más ni menos que la toma de cerrillos, nuevo amanecer. Ahí estamos mirando, estamos mirando el trabajo hasta ahora estamos viendo el ingreso de una gran cantidad de personal personal de la policía de investigaciones aquí en la toma de cerrillos la denominada toma de cerrillos. Fíjense cómo está desarmando todo, esa es otra de las unidades. Hasta este asentamiento irregular llegaron las distintas brigadas de la PDI con chalecos antibalas, más de 50 vehículos terrestres, aéreos, maquinarias de alto tonelaje para demoler y cavar ante la posible presencia de inhumaciones ilegales. Nuevo amanecer es utilizado para el acopio y distribución de drogas. Además utilizarían barberías como empresa de fachadas para lavar activos y era de esperarse, al pasar los minutos se incautaron armas de fuego, droga, grandes plantaciones de marihuana, además de controles de identidad, lo cual dejó a 53 personas detenidas. Vimos al menos, al menos 20 vehículos de la policía de investigaciones, al menos, yo diría que pueden ser más porque no todas estaban a la vista, otras ingresaron por otros sectores y están todos haciendo un trabajo minucioso. Hay orden de aprehensión por robo de vehículo pendiente, eso es lo que me informan por parte de la policía. No hay un lugar en el territorio de la República al cual el Estado no pueda entrar a imponer la ley. No hay un lugar en Chile al cual el Estado, las fuerzas de orden, las fuerzas de seguridad, la PDI, la fiscalía, no puedan entrar para hacer cumplir la ley. Es posiblemente, si nuestra memoria no nos falla, el procedimiento más grande que se ha hecho desde el inicio de la reforma a la justicia en la región metropolitana. Sí, estamos justamente viendo en este minuto cómo entra un contingente de la PDI en este minuto en la población de Estación Central. En simultáneo, la policía civil había concurrido a la denominada Pequeña Caracas y a una barbería ubicada en el sector 5 de abril como una de Estación Central, la cual tendría relación con la agrupación delictual más buscada del momento. Que esta es la segunda barbería en donde nos entregaron una información que habrían personas con antecedentes. Vemos cómo caminan por todo el sector la policía de investigaciones. Estamos hablando de una casa y una segunda barbería que la estamos viendo a esta hora de la mañana. Manifestación de trabajo en conjunto de que estamos trabajando todos por Chile y que el fiscal nacional junto a los fiscales y el director nacional junto a sus detectives estamos apoyando nuestra creación. A este amplio operativo del viernes se le sumó que durante la madrugada del sábado el Ministerio Público junto a la PDI detuvieron a la cabecilla de la banda delictual internacional quien arribó al aeropuerto de Santiago desde República Dominicana y sería el encargado de cumplir roles de financiamiento. Es así que el día de hoy en horas de la madrugada se detuvo a un blanco investigativo líder de esta banda ingresando en el aeropuerto de Santiago desde el extranjero. Este blanco investigativo de nacionalidad dominicana líder de esta banda con gran poder adquisitivo fue detenido y puesto al día de hoy y a disposición del tribunal correspondiente. ¿Quiénes son los trinitarios? Este es el historial criminal de la banda dominicana que opera a nivel internacional y que hoy controla la toma de cerrillos. El principio no era ni una pandilla de la calle ya que solo estaban dentro de la cárcel pero con el tiempo llegaron a expandirse drásticamente. Una de las organizaciones criminales multinacionales más peligrosas del momento compuesto principalmente por dominicanos y otros extranjeros. Esta banda se originó en 1992 en la prisión de Rikers Island en Nueva York en donde los presos dominicanos se unieron para protegerse de los ataques de otros internos. A medida que fueron quedando en libertad se convirtieron en la pandilla con más crecimiento en cinco distritos de Nueva York, Estados Unidos y a lo largo de los años han evolucionado y se han expandido. Su alto poder de fuego y crimen organizado ha sido el punto de mira de las policías de España, Inglaterra y República Dominicana con diversos operativos para poder desbaratar a los trinitarios. ¿Y quién es el líder? Héctor Tolentino quien logró establecer lazos con el cartel de Sinaloa para la distribución de cocaína, heroína y fentanilo. En Nueva York el criminal fue detenido en un operativo de la DEA en Queens en el año 2019 por porte de armas y posesión de sustancias ilícitas tras recibir un gran cargamento. Según los datos obtenidos por la PDI, los trinitarios lograron introducirse y operar en Chile a fines del 2019. Son 13 las cabecillas que están siendo intensamente buscados en Cerrillos y Estación Central y son quienes les rinden cuentas a los líderes que están en Estados Unidos. Estos líderes internacionales son María Nelly Vázquez Ventura y Onis Moreno Consoro, una pareja de dominicanos que dirige esta organización y se relaciona con sus brazos operativos en nuestro país. ¿Y cuál es el modo de operar? Han logrado sembrar el terror y el caos en varias ciudades de Europa a través de la extorsión y la agresividad extrema, robos con violencia en barrios y el tráfico de drogas asentándose en lugares populares de las capitales para poder tomar el control de los territorios. En el caso de Chile utilizan a ciudadanos haitianos para el microtráfico. La Guardia Civil ha logrado descabezar a un capítulo de los trinitarios que se encontraba asentado en Collado, Villa Alba, Madrid. Se ha detenido a 24 integrantes de la banda, dos de ellos menores de edad y se ha imputado a otro. Son fácilmente distinguibles por sus atuendos con los pañuelos verdes, collares con colores propios de la banda y el número 7. Su consigna es Dios, Patria y Libertad, el lema nacional de la República Dominicana. Los jóvenes entran en la organización a través de una prueba iniciática que se basa en la agresión de miembros de bandas contrarias, la filtración de información o la comisión de delitos menores. Black King Goat, Black King Goat, Neverfull, somos militarios, somos militarios, matria, patria, matria. Es una banda altamente poderosa. Se les ordena ser agresivos y jamás demostrar miedo. Su lema es que un trinitario es un guerrero astuto y valiente. El machete es su arma elegida, aunque también usan armas de fuego. Se definen como una organización secreta, sometida a férreas normas y con sus miembros atados por juramentos que realizan al bautizarse, símil a una secta, ya que es tan difícil salir que solo intentarlo se puede llegar a pagar con la vida. Se es trinitario hasta la muerte. Una vez dentro del grupo, no hay vuelta atrás. ¡Cámpate libertad! ¡Másria! ¡Cámpate libertad! ¡Másria! ¡Cámpate somos trinitarios! ¡Cámpate somos trinitarios! Se logró capturar a 43 miembros de la banda de dominicanos, otros se dieron a la fuga. La fiscalía va a analizar todo lo recolectado y el tribunal dispuso el día martes para la audiencia de formalización donde se les imputará a los distintos detenidos los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos. Finalmente, este es el resultado de uno de los operativos más grandes de la historia de nuestro país, que movilizó a miles de uniformados y sacudió a 17 comunas de la región metropolitana.